Paso básico, a la voz de Aura 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 El sol del 25 viene asomando Con un giro y a su sitio Aura Balanceo a la derecha, a la voz de Aura Aura Balanceo al centro Un giro y al lugar Y si la china es linda y el gaucho es feo No hay razón pa' negarle un balanceo Balanceo a la derecha Aura Prepararse para la demanda con la contraria Aura Aura Otro balanceo Aura Prepararse para la coronación Aura Aura Coronamos al compañero Aura 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 ¡Dos ruedas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Hop! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Otros! ¡Una! ¡Una! ¡Ey! ¡Marcisito! Recién pasé del caballo, el clima acá está divino. Para bailar pericón hay que ser bien argentino. En la cordillera está nevando, en Buenos Aires tronando, y en el pueblo del Calafate ¡el pueblo está festejando! ¡Vamos! ¡Dale música nomás! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vortame la música! Del cielo bajó mi hija, el viento la despeinó, y al llegar al Calafate ¡el Juaco se la llevó! ¡Vuelta! La vieja está emocionada, late su corazón inquieto, lo único que ella quería era tener... ¡Mucho nieto dice! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Dale! A ver qué dice... ¡Yo soy hombre de Belloni, futuro gobernador! ¡Apa! ¡Por eso su cara me mira con cara de mucho amor! ¡Esa! Aunque usted no sea un galán, la verdad que podía ser. Nos podríamos entender, y a su lado acollararme, y hasta capaz de casarme, si lo bota el tal Javier. Yo sé que vos sos casada, pero eso a mí, no me importa. Yo también soy panadero, y otro se come las tortas. ¡Opa! ¡Hablan las tortas fritas! Es cierto que soy casada, y sé que a vos eso no te importa, pero si se entera mi marido, vas a saber lo que son las tortas. ¡Muy buena! ¡Dale música! ¡Viene ahí! ¡Pabellón de la Patria! ¡Aura! ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Saludo final! ¡Aura! ¡Viva la Patria! 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 Gracias.